hoy voy a presentar cómo podemos añadirle un gimbal externo al cualquiera 350 pro bueno lo primero que tenemos que hacer es desmontar el antiguo sistema de cámara es importante que sepa que tienes que sacar primero los tornillos vamos a instalar rápidamente la base que como vemos aquí no cabe entonces sacamos los tornillos bueno lo primero que vamos a hacer es colocar la base del gimbal asegúrese que tenga todos los joints porque después va a ser un problema ponerlo para atrás, tratar de ponerlo como apriete mucho debe dañar la rosca pero los tornillos si deben de estar, este tornillo por lo menos si debe estar y si lo va a dejar permanente les recomiendo que ponga que haga caliente o algo, o silicón bueno aquí lo tienen, se ve super pro y le cabe perfectamente y ya y ¡Gracias!